El pasado lunes los servicios de enfermería de este hospital fueron suspendidos, pero ya todo volvió a la normalidad, así lo explicó el director general Orlando Vargas. Hubo un mal entendido dentro de un movimiento rutinario que hicimos en el hospital y luego explicamos realmente que era lo que estábamos tratando de realizar y todo ya el personal entendió la situación y volvieron otra vez las aguas a su tranquilidad. Ante el llamado del Colegio Médico Dominicano de pedirse declarar en estado de emergencia dicho hospital, respondió que el mismo está sometido a un proceso de remodelación de distintas áreas, como es el caso de cirugía, la cual estará funcionando en las próximas semanas. Para dar un servicio de calidad a todos los pacientes que vengan a este hospital a hacer o que presenten cualquier eventualidad, donde tenemos pisos de aséptico, con todo el instrumental, camas quirúrgicas, ventiladores de última generación, con monitores, lámparas y todo lo que se requiere en un quirófano de última generación está aquí disponible para las personas de aquí, de la comunidad y al país completo también. El área de pacientes delicados ha sido remodelada, ya que este hospital es uno de los que está en la lista de mejoramiento a cargo de la OISOE. Tenemos ventiladores suficientes, los monitores están funcionando también bien. ¿Se brinda un servicio adecuado, digamos, al paciente que tiene? Sí, necesario para la demanda que se necesita. Por el momento no hemos tenido inconveniente con eso. Otras de las denuncias de las enfermeras y pacientes fue la falta de medicamentos, algo que quedó resuelto con el abastecimiento de los almacenes por parte de PROMESE y otros proveedores privados. Ahora mismo el hospital en su almacén está abatecido. Ustedes saben que como en todos lugares hay algunas cosas que se determinan, pero aquí ahora mismo es mínimo lo que hace falta. Este hospital ubicado en Los Alcarrizos tiene una gran demanda, donde la media diaria oscila entre los 700 y 900 pacientes. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!